¿Qué es lo que se hace? Bueno, es diseñador de producto digital, tiene su propia empresa, agencia RUT, es especializado en WFCUI y colabora con la comunidad desde este montón de tiempo. Y nada, os voy a dejar directamente con él para no perder más tiempo. Vamos a lo interesante. No, sube la voz y ya, pero no obstante, yo puedo hablar un poco. Por la media. Gracias. Todo, oye, todo son un poco problemas técnicos. Yo, ojo. Aunque han desplazado el tiempo, gracias. Voy a intentar ir un poco rápido porque quiero contar muchas cosas y no me gustaría dejarme nada porque creo que ya que estamos en un entorno de sala de locker, gracias a por tanto de infundia a lo que se dice y un poco de conocimiento. Primero de todo, gracias, tres gracias. Primero, gracias a la organización que me permite dar esta charla. Perdonad si estoy un poco nervioso, no he dado tanta charla como para no estarlo. No he quedado algunas, ¿vale? Segundo, gracias a ABC de Sevilla porque realmente yo no quería hablar de diseño, pero en el contexto de los trabajos que hemos estado organizando para ABC de Sevilla. Y bueno, como ABC de Sevilla, pues como muchas empresas les cuesta encontrar que se están haciendo, aunque se hacen cosas muy interesantes. Entonces, no están, o sea, están pendientes de la comunidad, pero están pendientes de sus cosas internas. Entonces, yo a ellos les he convencido que lo que vamos a contar aquí hoy les va a repercutir positivamente para recibir buen feedback, cuento con vosotros. Y por otro lado, les he puesto en valor lo que implica aportar a la comunidad algunas cosas de las que están haciendo. Algunas cosas que os pueden contar de lo que se están haciendo. Y gracias a vosotros por elegir esta sala y estar aquí un ratito conmigo, escuchándome, movimientos de diseño. ¿Datos? Datos interesantes. Antes de continuar, se han celebrado hasta ahora contando con estas unas seis WordCamp, si no me fallan las cuentas. Suman un total de 160 ponencias, redondeando, son 159, pero que es un número redondo, que queda más bonito. Y de diseño, lo que sería específicamente diseño son unas 17 charlas. Eso es lo que yo he contado, ¿vale? Aproximadamente. He tenido específicamente el tema de diseño, se ha tratado en 17 charlas de 160. Y creo que estamos en un punto en el que la comunidad de WordPress tiene suficiente madurez como para entender que el diseño no es un proceso simplemente estético, sino que tenemos que aportar cierta metodología, igual que los desarrolladores hablan de sus procesos de trabajo, ¿vale? Entonces, yo intento aportar esta visión en esta charla, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a ver? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver en esta charla? Para no jugar mucho con vuestro tiempo, si no estáis seguros si debéis estar aquí en esta sala o en la siguiente, básicamente os voy a intentar convencer con las próximas dos viñetas, ¿vale? Si no os convence lo que cuento aquí, yo os pido, por favor, que abandonéis la sala y enseguida vayáis al otro sitio. Lo único que va a ocurrir, que no es nada malo, yo tengo una libreta con mi WordPress, o anotaré vuestro nombre, una curucecita, pero prometo que no significa nada malo. Vamos a poner un poco de contexto a lo que vamos a hablar, ¿vale? Primero voy a contar estos objetivos, cuál es el objetivo de mi charla, que básicamente es hablar de diseño de productos digitales, es decir, de metodología de diseño en general, ¿vale? Tened en cuenta que como WordPress se pueden crear muchos tipos de productos, o sea, podemos crear páginas web corporativas, podemos crear comercio electrónico, aplicaciones web, etc. Entonces, yo quiero hablar del diseño, pero no de los clásicos tips de diseño, de hay que hacer esto con tipografía, con color, sino me gustaría escalar esto a un nivel más bajo de metodología y el diseño como servicio, ¿vale? Por otro lado, evidentemente, dentro del contexto de WordPress, ¿vale? Aquí lo que vamos a hablar es de diseño de temas de WordPress que son personalizados, no es que vamos a adquirir un tema de WordPress de algún sitio y lo modificamos, sino que directamente vamos a trabajar en el tema personalizado. Y, evidentemente, en el contexto de los medios digitales, eso es obvio, lo acabo de decir, ¿vale? Que son todos los productos que se construyen con WordPress. Más contenidos, por si esto os condiciona a estar aquí en esta charla o no. No vamos a ver código, sé que esto pone muy triste a los desarrolladores, pero no procede ver código en esta charla. Alguna cosita comentaremos. No vamos a hablar de Gutenberg, ya sé que ahí estáis vosotros con la suspicacia diseño, pues seguro que va a contar alguna historia de Gutenberg, etc. No, ya hay dos charlas de Gutenberg muy especializadas en esta webcam. Yo lo que quiero hablar es de una metodología de trabajo que quizás en el futuro engancha con esa llegada de Gutenberg, ¿vale? Y no habrá gifs, o sea, animados, gifs graciosos. Sé que esto motiva mucho a la gente también, pero yo no tengo gifs graciosos. No obstante, puedo hacer chascarrillos sobre la mancha y con eso un poco intento amenizar esa falta de gifs animados. Sobre mí, aunque se hable mucho del ego del diseñador, esta es la viñeta que probablemente más pereza me da. La forma de resumirlo que he encontrado en este tiempo es decir que soy diseñador digital, que eso significa soy de la vieja escuela, vengo de un mundo en el que el diseñador prácticamente diseñaba y también programaba. Después es cierto que en este tiempo, en los últimos años, ha habido una segmentación de los perfiles de diseño y nos ha tocado, por obligación o por gusto, trabajar en diferentes cargos. Yo lo que básicamente trabajo a día de hoy es todo el proceso del diseño de manera transversal, desde el concepto hasta el código. Es decir, coloreo, pero también trabajo la maquetación, HTML, CSS, un poquito de Javascript, pero con cierto aspecto. Y sobre todo lo que hago son temas personalizados. No trabajo con Thinfores ni ese tipo de recursos. Sí utilizamos muchos de los proyectos framework, es decir, utilizamos recursos de código abierto para construir los temas, pero los temas son totalmente personalizados. En ese contexto, pues creamos un montón de cosas. Desde, como decía, páginas web corporativas, aplicaciones web, comercio electrónico, todo siempre Wordpress. Yo lo que vengo aquí a hablar es del proceso de trabajo de diseño, de la metodología de diseño, en un contexto específicamente de lo que son los medios digitales. He utilizado en el título de la charla, la palabra un poco inventada, que es la gente de letras, echa la mano a la cabeza, que es la editorialización. Como tal, yo creo que no existe la palabra, pero lo he intentado hacer, pero la atención es suficiente. Y utilizarla como excusa para explicar realmente en qué consiste el método de trabajo. Entonces, por intentar ecualizar el mismo lenguaje, porque quizás cada uno en la cabeza tiene un concepto diferente de lo que es un medio, un medio digital, pues voy a intentar explicar en estas siguientes dispositivas, los medios digitales, que son los portales verticales, y en qué se diferencian respecto a un blog. ¿Vale? ¿Qué entendemos por medios digitales? Bueno, pues, un medio digital es básicamente un sitio que ofrece contenido en una temática específica. ¿Vale? Es decir, un medio digital es un sitio, podría parecer un blog, pero no lo es, pero sí es verdad que comparte con el blog que puede tener un contenido en torno a una temática, a un sector determinado. Es decir, un medio digital puede hablar de motos, puede hablar de moda, etc. Siempre en torno a una temática muy concreta. Su modelo de negocio es, evidentemente, la publicidad. Es a través de impresiones, a través de segmentación, a través de patrocinio. Luego hablaremos del modelo de negocio y, bueno, yo sé que a día de hoy hay mucho debate respecto al tema de la publicidad, en los medios digitales. Hay cierta lucha con los bloqueadores de publicidad, etc. Después comentamos algunas ideas al respecto. Y el rol del usuario, digamos, el usuario que equivaldría al cliente de este producto digital, pues, básicamente, es alguien que se ha interesado en esta temática y consume este contenido. Es muy importante, en este caso, este rol de usuario barra cliente porque es realmente el que le da valor al propio medio digital. El usuario consume el contenido, resignifica ese contenido. Es decir, si los usuarios comparten una noticia más que otra, está resignificando esa noticia, orienta la temática. En fin, ese volumen de usuario nos están indicando, realmente, cuál es el interés verdadero de las personas que consumen el contenido. Y, por supuesto, la labor de distribución de contenido que hace el propio usuario a través de redes sociales y demás. Se cuenta con eso en este modelo de negocio. A priori, con esta descripción podríamos decir que esto es un blog. Una temática específica que tiene publicidad y que el usuario comparte el contenido es un blog. Luego, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto de inflexión en el que nos transformamos en medio digital? A mi forma de verlo, no sé si se asalta una A, a mi forma de verlo, la diferencia entre uno y otro es el ejercicio de editorialización. Y aquí está esta palabra inventada con la que yo intento expresar que un medio digital está obligado a editorializar y editorializar su contenido. Un blog no es más que una secuencia ordenada de posts y los posts siempre tienen el mismo formato. Mientras que un medio digital hace un ejercicio de editorialización cuando elige que además de un post normal y corriente pues va a tener noticias, opiniones, reportajes, contenido promocionado o recomendado y también contenido de una, digamos, que en troca con una tipología según la temática. Si tenemos un sitio con recetas total, pues bueno, más o menos va a ser de eso el tema. Todo esto evidentemente se transforma en custom post type. Ya lo tenemos en cuenta. Ejemplo de verticales. No pretendo enfrentar a estos sitios simplemente un ejemplo como cualquier otro. Por ejemplo, la gente de Weblog SL tiene su sitio de tendencia, Opción Media tiene nosotras y a veces de Sevilla, Boulevard Sur, que es un sitio en el que yo he trabajado. Básicamente, si os fijáis, los tres sitios hablan de la misma temática, cada uno está construido de manera diferente pero el modelo es similar. Otra cosa que diferencia a los verticales, a estos portales verticales que son medios, es la estructura. No solamente es una secuencia de post uno debajo de otro sino que intentan aportar una estructura personalizada para poner en valor un contenido frente a otro. Por ejemplo, aquí tenemos reportaje, noticias, opinión, rápido, publicidad y se ha editorializado a través de una estructura que parte del diseño. Otra propuesta de valor de los medios sería la modularidad. Significa que, aparte de la estructura originalmente propuesta, puede modificarse en función de las necesidades en determinados momentos. Es decir, momentos que haya que promocionar un contenido frente a otro, por calendario, por actualidad, pues se supone que deberemos tener la opción o la forma en la que esos módulos se puedan mover. Ya aquí estamos generando esa suspicacia de Gutenberg, pero recordad que yo os decía hablando de un proceso de trabajo de cinco años atrás, donde no estaba Gutenberg. Entonces, hemos tenido que buscar la solución a esto. Esto, evidentemente, se traduciría por ejemplo con la forma de trabajar los widgets. Muy bien, requisitos previos. El cliente tiene sus preocupaciones que podemos transformar en los objetivos del trabajo y nosotros tenemos que tener un perfil determinado. Este sería el equipo para el que vamos a trabajar nosotros. Dependiendo del cliente, podemos tener dentro de ese cliente gente que se dedica a marketing y venta, gente que se dedica específicamente a la parte editorial y gente que se dedica al desarrollo. El desarrollo podemos aportarlo nosotros en función de la solicitud del trabajo o están dentro del propio medio o incluso también he tenido casos de que los desarrollos son otro proveedor más con el que hay que entenderse. ¿Cómo nosotros podemos trabajar con ellos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles son sus verdaderas preocupaciones. Las gentes de marketing y ventas normalmente van a requerir espacios para la publicidad y la integración con publicidad externa tenemos que tener en cuenta. Los redactores y SEO, etcétera, el equipo editorial, lo que necesitan básicamente son poder trabajar con los tipos de contenido y con esa modularidad y los desarrolladores lo mismo que quieren es que puedan integrar de esto de la manera más estándar posible con lo que ofrece WordPress, con lo que sería el códex y que sea sostenible y escalable. ¿Cómo construimos este tema de WordPress? Pues nosotros lo que vamos a hacer es transformar estas preocupaciones en los objetivos del trabajo, del propio diseño. Para la gente de marketing y venta lo que vamos a hacer es diseñar teniendo en cuenta que tenemos que respetar espacios de publicidad. A los diseñadores no nos gusta esto porque esa publicidad afeará nuestro trabajo, etcétera, pero tenemos que asumirlo. Hay que asumir modelos de negocio si no, pues no te puedes meter en este tipo de proyectos. No se discute ese modelo de negocio sino que vamos a aportar nuestra parte. A la gente de editorial vamos a diseñar por componente, vamos a pensar en esos tipos de contenido y creamos un sistema de diseño a los que vamos a aplicar en el tema que se construirá y a los desarrolladores siempre que estemos diseñando hay que hacer un diseño que sea un poquito codex friendly, es decir, no inventar algo que a nivel de desarrollo pueda provocar cierto desvío o suponga un problema. Eso es la diferencia entre un buen diseñador y otro. Un diseñador que va a su bola y diseña lo que él piensa que está bien y otro diseñador que entiende el contexto en el que está diseñando. Por eso es importante a día de hoy hablar de diseño y os decía cuántas charlas hemos hablado de diseño en estas últimas porque el diseño no solamente es el proceso de chapa y pintura actualmente a la hora de trabajar de WordPress sino que a día de hoy el diseño lo que hace es traducir ese modelo abstracto que cada parte del equipo tiene en su cabeza los editoriales están pensando en sus cosas los desarrolladores están pensando en sus cosas nosotros lo que vamos a hacer es utilizar el diseño como una especie de esperanto para poner de acuerdo el lenguaje ecualizar el lenguaje de todo el mundo no solamente es pintar. El perfil de diseñador pues bueno yo entiendo que tiene que ser un diseñador que sea usuario de WordPress que no provoque este efecto no sé si os acordáis del meme para qué quieres saber esos saludos de una persona que se dedicaba a responder en Yahoo Respuestas pues macho si esa es tu respuesta para qué estás aquí tienes que saber realmente en el contexto en el que estás y tienes que entender de qué va la historia HTML y CSS son obligatorios yo no estoy diciendo que el diseñador tenga que maquetar pero sí tiene que saber las implicaciones cada vez que pinta de cuáles son las consecuencias de ese diseño en una maqueta y interiorizar el modelo de negocio ya lo he dicho antes hay que asumir que es un proyecto que tiene publicidad que eso puede afear un poco nuestro diseño la fotografía no queda tan bonita pero tenemos que encajarlo porque básicamente es la solución que nosotros estamos ofreciendo el proceso de diseño de Boulevard y Grumet que son los dos proyectos de ABC de Sevilla en los que yo he estado trabajando con todo este contexto de trabajo que os he descrito lo primero que se hace es una vez nos hemos reunido con el equipo de editorial y demás y conocemos cuáles son los tipos de contenido etcétera vamos a trabajar en las áreas en esa modularidad y transformamos ese concepto de editorialización ya en una estructura que será la futura estructura HTML esa estructura HTML se puede identificar perfectamente en las áreas esa área la podemos transformar en áreas de widget que eso ya es transformar o sea hacer la equivalencia desde el diseño al desarrollo tenemos nuestras áreas de widget y dentro de esas áreas de widget pues los desarrolladores trabajarán en la medida en la que esto posteriormente sea modular arrastrando y tal pues se puede jugar un poco dentro de esas áreas de widget los desarrolladores harán su parte para que podamos poner reportajes noticias opinión más o menos ese es el módulo esa es la manera en la que se trabaja ¿qué tenemos que hacer nosotros? una vez hemos solucionado esa estructuración de área pues vamos a diseñar los componentes y yo no recomiendo hacer quizás una primera pintura general está bien pero recomiendo empezar por el componente básico es decir si hay un componente un ítem como por ejemplo la noticia trabajar desde ese componente para validar el diseño específico del componente y a través de ahí escalar el resto del diseño y ahí ya podemos nosotros ir valorando si esto tiene una correspondencia con lo que serían los estándares de Wordpress entonces los desarrolladores directamente serán nuestros amigos nos harán el ok etcétera entonces con eso digamos que validamos los primeros puntos de fricción que puede existir entre el diseño y el desarrollo ¿vale? aquí veis que esto se corresponde con el título campo personalizado categoría etcétera podría ser de otra manera pero bueno como hay una correspondencia conseguimos validación rápida con eso ¿qué hacemos? seguimos escalando y ya empezamos a montar objetos más complejos ¿vale? lo que sería como el diseño atómico que partimos desde moléculas finalmente templates páginas etcétera otra cosa a la hora de diseñar es contar con qué recursos tiene el medio es decir al fin y al cabo ya están trabajando personas que tienen esas personas tienen diferentes conocimientos técnicos si saben manejarse con el retoque fotográfico etcétera y demás pues a lo mejor podemos plantear diseños que a la hora de mantener y escalar tengan esa dependencia que sabes que el equipo va a tener que modificar esas cosas si no lo tienen preparemos el diseño por ejemplo aquí se está haciendo un degradado que está como inclinado y tal y aparte la fotografía está debajo de todos los campos y tenemos un título en blanco la pregunta sería siempre vais a poner o sea fue la pregunta del equipo editorial siempre vais a poner fotografía teniendo en cuenta que tenéis un título en blanco o no eso lo vais a tener en cuenta si tenemos recursos para hacer fotografía no obstante por si acaso hacemos un diseño que prevea ese tipo de cambio entonces la tipografía tiene una sombra que digamos hace que se guarde su seguridad respecto a fotografías que pueden ser un poco más blancas eso lo tenemos que tener en cuenta con eso seguimos avanzando y básicamente lo que hacemos es construir todo todo el sistema de diseño que posteriormente bueno en realidad no es un sistema de diseño no es una guía de estilo el sistema de diseño es cuando se completa la maquetación de los componentes HTML eso es hablando estrictamente pero bueno es para que me entendáis que se termina construyendo y una vez tenemos esto ya podemos empezar a maquetar las páginas que finalmente se integrarían aquí si os fijáis ya se ve cómo funcionan las diferentes áreas etcétera cómo se van combinando en fin todo esto tiene una traslación final al código es algo un poco más tangible pues sí evidentemente no es que yo os esté contando que bonito lo he pintado sino también lo he llevado a la maquetación aquí podéis ver los archivos CSS que estoy utilizando veis que los cómics son algunos recientes y bueno este es el modelo ya trasladado de la maquetación el futuro próximo todo este modelo de trabajo será posible engancharlo con Gutenberg posiblemente pero independiente de si utilizamos o no utilizamos Gutenberg lo que tenemos que tener presente es la metodología de trabajo y que el diseño va más allá de pintar sino que lo tenemos que utilizar como un servicio y como una propia metodología que haga entender a todas las partes del equipo y digamos respete el proyecto y procurar que no tengamos ciertos desvíos y poco más gracias si está un poco solo dentro a ver si estoy capaz como lo que es una liga digamos pero de segunda división B y mi idea es saber si podríamos seguir esta fórmula en el proyecto de menos a más para mayoritar la web y el medio sin duda sin duda mi consejo sería mi consejo sería que para ese proyecto que parece que tiene cierta ambición y en el sentido de que va a abarcar mucho tipo de contenido yo mi consejo sería que os planteéis en el modelo ideal el modelo soñado y sobre papel directamente planteéis pues vamos a tener tal componente tales páginas queremos mostrar aquí los resultados aquí tenemos una página donde se puede ver resultados en directo mientras se va jugando el partido etc ver cuál es el alcance y después de eso sacar el factor común de cuál sería el producto mínimo viable que tienes que llevar a cabo entonces a partir de ahí diseñar los componentes que te necesitas sí o sí eso te va a generar el estilo genérico de la página y lo que es el estilo genérico de la hoja de estilo propiamente dicha y si prevés eso cuando cuando vayáis creciendo será más fácil de añadir cosas nuevas claro sobre todo efectivamente sobre todo porque así estás teniendo en cuenta el trabajo no solo del diseñador sino del desarrollador si ya tienes previsto por dónde tienes que hacer ese recorrido de diseño a la hora de crecer es más fácil que si después llega a un punto en el que tienes que hacer un tienes que pivotar de tal manera que básicamente tienes que tirarlo todo y volver a hacer es un poco la idea pero me parece viable una única pregunta era ¿cómo influye la publicidad a la hora de que vosotros gestionéis o creéis un diseño? ya os la dan perdidamente os dicen en este área tiene aquí la publicidad pues es vosotros los que a la hora de crear el diseño ¿vale? ¿me decís dónde va la publicidad o no se va a mostrar es una buena pregunta y en este caso la publicidad venía dictada es decir no la posición como tal de la publicidad la mayoría sí pero si venía dictada existen tales banners de tales tamaños lo ideal sería que estuvieran aquí, aquí, aquí por posición y en función de eso te va dejando el resto de espacios de la composición para trabajarlo ¿vale? ya por ejemplo si recuerdas la pantalla voy súper rápido un segundito si recuerdas la pantalla aquí esta es que se ve un poquito aquí ¿vale? si me ponen esto obligatorio yo lo respeto pero la propuesta nuestra sí es esta división de dos en dos y esta grande eso sí es nuestra parte a nivel de diseño pero los puntos de publicidad en este caso en este proyecto sí ha sido obligatorio ¿no? ¿y ahora el ser todo responsive la publicidad o se obliga a no hacer responsive que aparezca más arriba? en esos proyectos en concreto se sirve una versión mobile específica que es todo vertical y después la versión tablet y escritorio comparten la layout de tal manera que es muy fácil que tablet y layout sean prácticamente igual exactamente más o menos como se suele servir no obstante podrías consultar porque es una cosa que tiene el proyecto la versión tablet desde el móvil pero evidentemente no es cómodo leer ni mucho menos ¿listo? pues muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!